No me importa si hoy quedo como un loco Cuando explique este tema y lo que lo provocó Cuando ero pequeño de no más de cuatro años Me encontré con un monstruo de los astros Pensé yo, él me habló y me convenció Era muy claro, despertaba recuerdos que estaban atrapados Me dijo que debía encontrar a mis hermanos Y quizás ahora algunos me estén escuchando Así que presten atención porque somos muchos, muchos Místicos, tácticos, tomando el edificio Desarrollándonos frente al precipicio Somos místicos, prácticos, buscando el equilibrio Fuerte como el vudú pero sin sacrificio Somos místicos, tácticos, tomando el edificio Presten atención, se abre un portal al infinito Somos místicos, míticos, épicos Como apostácticos, llamennón Los enviados De esta experiencia se desprende la verdad Intervenimos tu cabeza, intervenimos la ciudad A la espera, sincrónica, paciente mágica Que caiga el velo y se vea la realidad De cada momento y cada respiración Va a depender que el fuego del alma se vuelva un sol Con suma convicción De que procesos oscuros borraron la información de la religión Sin caer en la locura Sigo sin mapa, tengo mi brújula Como burbuja a mi alrededor Como escudo protector Tengo mi propio laboratorio químico Yo soy mi propio doctor En el ejercicio práctico Aplico esta información Con los latidos del corazón En combinación De la cascada en mi pecho Sale el aire como una explosión Yo le doy la dirección Y ¡BOOM! Hace contacto Directo en el blanco La lírica le atraviesa El primer impacto Exacto Como budistas enacariciando una manzana Con la punta de la flecha Antes de que salga del arco Sí, sí, sí ¿Me escucharon bien? ¿Quieres qué? Somos místicos Trácticos Tomando el edificio Desarrollándonos frente al precipicio Somos místicos Prácticos Buscando el equilibrio Fuerte como el vudú Pero sin sacrificio Somos místicos Trácticos Tomando el edificio Presten atención Se abre un portal al infinito Somos místicos Míticos Épicos Como apus tácticos Llámenos Los invitados Espérenos en lo que es Cáncer que difícil no daña a la gente Aunque pareja que lo merezca Asume paciencia No somos bestias La observación así lo demuestra Somos matíteres sin cabeza Nada se gana cortando los hilos Sino que se busca quien los maneja Acción directa Con la lógica de la propuesta Es lo que impera Porque me quedo en el planeta Tierra Por eso se esmera Un humano en equilibrio Otra cosa seria Lo más parecido al suicidio Juntan la información de la naturaleza Que varía formando la daga Que en el corazón de la bestia se entierra Porque en la miseria Nos dejó este sistema de mierda Tanta incongruencia Ahora de plano se destierra Y es que Ya llegó el día Sí, sí Somos místicos Técticos Tomando el edificio Go, 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 go Místicos Técticos Tomando el edificio Desarrollándonos Frente al precipicio Somos místicos Técticos Buscando el equilibrio Fuerte como el vudú Pero sin sacrificio Somos místicos Técticos Tomando el edificio Presten atención Se abre un portal Al infinito Somos místicos Místicos Épicos Somos apóstacticos Llámenos Los invitados Los, los, los Los enviados Los invitados Los invitados ¡Suscríbete al canal!